Tiene que hablar de la familia La madre mía, la verdad chavales El Hur se hace frases fenomenales Está el que escribe pilares de la tierra Yo prefiero los pilares familiares Tú lo sabes, ahora mismo la verdad camarada Que tengo la mente más aclarada Estamos en Barcelona y es normal Que la familia aquí sin construir siempre sea sagrada Ya lo sabes, son unos cobardes Prefieren la patria antes que a su madre Antes que a sus padres y a sus pilares Tendrían que reventarles los cráneos, sí Oye, díselo hermano Porque ahora sí que somos verdaderos en cis Esos hablan demasiado que ya han sufrido Pero no saben que por tu mamá es sufrir Padre mía, esperad un momento Yo estoy en el ajo La verdad que empiezo a mover el fajo El dolor familiar Ver a una madre estar en tres trabajos Tú lo sabes que casi ni criarte Y encima estar fuera tu padre Entonces ahora mismo no me jodas Empiezas a tener valores, broma Ya lo sabes hermano, eso se honra Vamos hermano, que ahora es la corona Dicen, ay, que se muere mi novia Y luego ven a su madre morirse Y ni siquiera pues lloran Vaya copas, hijas que son Y luego dicen que sí, que quieren a su hija Si tienen, no saben lo que es sufrir Y sentir eso en las propias pieles Tienen que hablar de las drogas Pero drogas varias ¿Cómo es? ¿Cómo estamos? Bien ¿El doble demorado o no? Ok, hablamos de drogas Psicotrónicas Psicodélicas Dale sí hermano Hay ácidos Pero ya sabes Ya vivieron esos tiempos jefes Hoy estamos pensamientos abiertos Solamente con marihuana Ahora mismo Asociación canábica Ya sabes, creo que eso sí Es lo que hacemos único Es único en la marihuana Tanto que la suma Si te entra adrenalina Tenta más adrenalina Calles y pimán Pinchado de metanfetamina Tú lo sabes loco Ahora mismo la verdad Si quieres es de madura Para pabar las drogas Es como las pollas Porque les da igual Que sean blanda o duras Ya sabes cómo va ese rollo Así le hacemos fuerte Nosotros queremos cogollos Drogas duras No queremos plantas Queremos fumar Y estar haciendo de parranda Es como 24-7 horas Y nosotros nos gustan Nos gusta el verde como al pata Dicen los hermanos Claro que sí que se pierde Pero bueno hermano Todos somos personas Somos personas Vaya chaval Porque el puto Jose En verdad es criminal Sabes ahora mismo Primo Más picha el Ville Real Porque hago un submarino Y salgo amarillo Tú lo tienes loco Ahora mismo la verdad Si es que todas las provoco Ahora mismo la verdad Es que me descuartiza Con la marihuana Ahora voy con el Ludogui With Kalimba Tiempo GG